Vamos a pasar con Gabriela Casuso, que nos va a presentar el proyecto Acuática Devorando Conocimiento. Primero, gracias por esta oportunidad, estoy muy feliz por esto. Saludos desde Barranquilla, Colombia, a todos los seguidores del primer encuentro de educación marina de Latinoamérica y el Caribe. Mi nombre es Gabriela Isabel Casuso Hernández, tengo 13 años y vivo en la ciudad donde desemboca el río Matalena, en el mar Caribe, que es Barranquilla. Yo, desde que soy pequeña, devoro temas ambientales, así que a mis 6 años fui jefe de campaña para la presidencia del Puma en el Estróbico Barranquilla y a mis 7 años me inscribí en una actividad de la alcantía de Barranquilla para ser la gerente del foro hídrico de la Avenida Infantil. Esas dos experiencias me ayudaron a mostrarme lo que es el liderar y poder hablar en representación de los niños, sobre el cuidado de los animales, los parques y los arroyos. El proyecto acuática lo inicié a mis 10 años. Nuestro objetivo principal es aumentar la conciencia y el compromiso de la gente para poder proteger la vida en el agua y el planeta tierra. Seguro se estarán preguntando pues cómo lograr eso. Entonces, con acciones como es el difundir, el educar, el investigar y proteger. Yo decidí crear proyecto acuática por primera vez para poder aprender sobre biología marina, porque los cursos que yo encontraba eran universitarios y pues en ese entonces tenía 10 años. Entonces decidí crear como un tipo de proyecto para entender ese tema. Entonces hice un listado de lo principal que era el sitio web, las redes sociales, armar las charlas, hacer libretos para los videos. Y como eran muchas cosas, lo organizé en un calendario y me empecé a poner mis metas y mis objetivos. Yo blogueo desde que tengo 6 años con la orientación y el apoyo de mis padres, así que yo ya tenía una idea de lo que iba a hacer. Al principio yo hacía todo esto sola, pero ahora me ayudan mis padres y tengo voluntarios internacionales. En Proyecto Acuática cuando me di cuenta que no solamente estaba aprendiendo yo, sino que también seguidores que tengo en las redes, entonces por eso nosotros hacemos videos en YouTube y publicamos en las redes. También escuchamos sugerencias de nuestros guardianes acuáticos y los voluntarios internacionales. También hacemos entrevistas por IGTV Live, por Instagram. Ese espacio se llama Guardianes en Vivo. También hicimos, bueno, creamos este año otro espacio llamado Misión Kraken, que es para YouTube y Facebook, en lo que unimos los relatos extraordinarios y mitológicos del agua con el conocimiento de dos especialistas. Y también tenemos dos espacios radiales, uno regional y otro nacional. Y en uno entregamos una noticia ambiental, hacemos una sección llamada Nadando 60 segundos con Proyecto Acuática. Y en la nacional es como una columna donde nosotros opinamos sobre alguna noticia ambiental. Todo proyecto o todo trabajo tiene sus desafíos y Proyecto Acuática ha nacido a la sección a eso. Uno de los desafíos que he tenido es mi edad, yo soy una niña, como yo les dije, y que no soy ninguna bióloga, soy educadora marina profesional. Pero el aprendizaje que he tenido de eso es preguntar sin miedo, ya que a mí me encanta aprender, que además todos estamos aprendiendo del océano. Hay que recordar que solamente se conoce el 5% de todo lo que hay en el océano. También el cómo empezar y cómo mantenerme activa. Proyecto Acuática, al inicio de todo esto tenía un objetivo para ayudarme a mí misma. Luego de que vi que estaba haciendo un cambio muy grande, empecé a pensar por los demás. Entonces empecé a hacer un plan, empecé a invitar voluntarios y me pongo metas de cosas nuevas cada año. O bueno, estos tres años. Yo busco aliados que hagan eco a varios mensajes que tenemos en Proyecto Acuática, como el que todo está conectado, vamos a crear el planeta donde hay un pez, hay una vida, y conocer para valorar a Maripro Tijero. Otro desafío es poder lograr la visión del Proyecto Acuática, que es ser líder internacional en la difusión, educación e investigación de la vida en el agua. Como Humboldt había dicho alguna vez, todo en el planeta Tierra está conectado. Así que de una video reacción que yo hice, eso me llevó a acercarme a Maximiliano Bello, quien yo podría decir que hoy en día es como mi padrino, mi mentor en todo lo que estoy haciendo. Y así también me acerqué al director de Caracol Radio, Martín Tapias, para la columna. Y un Guardianes en Vivo me hizo conocer a Marcela Ruiz, que me invitó a nuestra primera charla internacional. Y tengo más ejemplos que no podría terminar. Y también otro desafío es uno que más que afectar solamente a Proyecto Acuática, afecta al mundo entero. Es cómo seguir haciendo este tipo de cosas en la pandemia. Pues sería observando a los pulpos, porque he podido ver a través de mi maestro pulpo, cómo los pulpos se llegan a adaptar con algo de facilidad a los ambientes. Yo no podría hacer talleres presenciales, pero sí podía hacer entrevistas en vivo por Instagram. Cuando vi que todo estaba siguiendo en línea, después de eso inventé Misión Kraken, y ahora creé la convocatoria a Más Guardianes Acuáticos, para los niños entre 6 y 14 años de edad. Quiero contarles una anécdota. Yo siempre cuento una anécdota de cómo el director de Calacol Radio y su esposa me obsequiaron unas caracolas. Y ahí un video. Hice un video que nos enseñó a él y a mí cómo una pequeña acción afecta una vida marina. Esa era la que tenía preparada para contarles. Pero el día de mi cumpleaños, que fue hace 6 días, me dieron un regalo y siento que debo compartirlo con ustedes. Fue algo que no tenía en mente ni siquiera. Fue un encuentro virtual sorpresa con la oceanógrafa Silvia El, todo preparado por Max Bello, quien me engañó totalmente. No mentiras. Ya subimos el video al canal, porque yo pienso que más de ser un regalo para mí, también es para Proyecto Acuática. Yo, por no decir que no pude hablar, casi no pude hablar de la emoción que sentía, solamente de verla diciendo que era su heroína, que siguiera haciendo lo que estaba haciendo, que era un punto de esperanza, fue suficiente para que yo me derrumbara y me empezara a llorar de la emoción al final. Pero, ¿cuál es la moraleja de todo esto? ¿Cuál es el aprendizaje? Que yo a ustedes no tendría que explicarles con exactitud quién es ella, pero a mis amigos del colegio, a mis profesores, a mis abuelos, a los amigos de mi papá, a los periodistas que no trabajan en el medio ambiente, sí tengo que hacerlo. Entonces, es demasiada la sabiduría que yo encontré en ella, que mi labor es acercar a todo lo que sigue en la Proyecto Acuática a ese tipo de sabiduría, para así educarnos, difundir, investigar y proteger. Y antes de dejarles este ejercicio, quiero decirles una frase que ya me dijo que me encantó, es, mucha gente tiene celulares, sabe muchas cosas, pero tú estás haciendo algo, y ese es el corazón, la esencia de la esperanza. Cuando yo escuché esa frase de Silvia, yo me dije, voy a contarles del ejercicio que siempre hacemos para crear la materialidad de radio. Así que los invito a que cuando vayan a publicar, primero busquen en Google, o sean en el enlace de noticias. Ese es el tema de que siempre se está hablando en el mundo. De segundo, elijan la que más les gusta o es su especialidad, es en qué falta por decir o qué se puede decir. De tercero, publiquen sobre ese tema enseñándonos con sencillez, como si fuera para mí, una niña de 13 años o de menos edad, o unos padres, unos abuelos, necesitamos que esta información circule en cada casa, en las escuelas, en todo el mundo. Y por último, utilizar un hashtag que nos comprometa a todos. Que todo el planeta está conectado, hay que hacer que las personas se den cuenta para que devoren el conocimiento. Muchas gracias, Gabriela. Solo dejándote una pequeña reflexión, y creo que a muchos les pasa, que tú comentas que no, ya sé que no eres bióloga, que no eres educadora marina, pero sí eres educadora marina. Y hay veces que la gente no cree y se la tienen que creer, porque lo que tú estás haciendo va punto a punto lo que una función de un educador marino lleva. Entonces, muchas felicidades por tu trabajo, esperemos que continúes con eso, que motives a muchos más jóvenes y niños, que necesitamos modelos a seguir, para que el día de mañana tú puedas hacer la próxima hacienda a Erlen. No lo sabemos, pero solo tú marcas ese destino. Gracias.